Red Knot Talks Muy buenas a todos, estamos aquí en una nueva transmisión de Red Knot Talks. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un gran amigo, hermano, compañero del camino, mi amigo Juan Ravioli, con quien he tenido la oportunidad de transitar muchísimo este camino. Ahí está Mariano, de Estudios Tuco, confirmando que está grabando. Gracias Mariano, como siempre, por registrar estos momentos. Ramiro, querido, ¿cómo va? Bueno, con Juan tuvimos la posibilidad de conocernos hace muchos años y compartir muchísimo nuestro camino en la música, en el audio. Y bueno, espero que lo disfruten. Es una persona muy especial, de quien yo he tenido la oportunidad de aprender muchísimo. Y bueno, ya lo tenemos conectado acá, Juan, desde el Instagram de su estudio, la cocina de Betty. Así que vamos a ver cómo nos trata la cocina de la conexión. Juan, querido. ¿Qué dice, Maximus? Te veo al revés. Y bueno, ¿viste? Es así la cosa. Ahí te... Ahí te patas para arriba. Ahora sí. A ver si puedo arreglar. ¿Cómo andás? Bueno, ahora vamos a encontrarle la cosa. Muy bien, Max, por suerte. Todo tranqui. Qué bien, qué bien. Bien. Acá. Un poco atrasó, ¿viste? Porque acá, de este lado del mundo... Estoy, te escucho. Se entrecorta un poco. A ver. A mí me parece que va mejor, ¿eh? ¿Sabés qué voy a hacer? Me voy a acercar un poco a la casa, porque quizás... Dale, sí, sí. Puede ser que tenga que ver con eso. Bueno, mientras lo esperamos a Juan que se reacomode... Sí, 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 dale. Ahí, a ver, ahí. Mientras lo esperamos a Juan que se reacomode, les comento a todos que... Ahí creo que está un poco mejor. Por favor. Vamos a ver. Ahí abrí la ventana. Si el wifi no entra ahora por la ventana abierta... No, lo que te decía... Ahí creo que estamos bien. Como los días son cortos, prefería arrancar la charla, al menos un poco con el sol que pegue, porque, nada, cada minuto al sol es un minuto ganado. Sí, más bien, más bien. Bueno, Juan, ¿cómo andás? ¿Cómo te trata esta nueva versión del planeta Tierra? Bueno, por suerte bastante bien. Dentro de las posibilidades, qué sé yo. Hay como muchas dudas acerca de qué está pasando, hacia dónde vamos. Pero, por lo pronto, estoy tratando de guardarme y de no exponerme mucho, salgo casi prácticamente no salgo. Y justo coincidió la cuarentena con llevar a la práctica un proyecto que ya veníamos con mi pareja hablando, hablando de la posibilidad de la convivencia. Ahí va. Y la cuarentena me agarró en su casa, que es este lugar donde estoy ahora, que es en los suburbios del Gran Buenos Aires. Es bastante cerca de la ciudad, igual. Pero, bueno, me dejó afuera de la cocina de Betty por un tiempo. De todas formas, en la cocina está, bueno, está mi hermano. Está yendo también Mauro Taranto, que es mi socio y amigo, el querido entrañable amigo, con quien también compartimos el espacio y los trabajos los hacemos juntos. Él vive en la ciudad, vive bastante cerca, así que tuvo la posibilidad de darse unas vueltas por ahí y retomar algunos proyectos que habían quedado ahí en proceso. Y yo me armé un búnker acá en Munro, donde estoy, en donde, bueno, me traje algunos instrumentos, algunos aparatos que me permiten grabar, editar, hacer algunas cositas. Bueno, buenísimo, buenísimo, Juan. Genial. Bueno, no sé si has estado viendo algo de estos encuentros que se vienen dando acá, pero, bueno, es algo que empezó de una manera bastante, también, ¿no? Así como, de alguna manera, impulsado por la cuarentena, que por suerte acá está aflojando. De hecho, ya está casi como resuelto que el lunes levantan lo que llaman el estado de alarma. Habrá que ver qué mundo nos queda del otro lado todavía. Yo la verdad es que, como descreo absolutamente de todo tipo de información oficial, no, tampoco me pierdo, digamos, también un poco de lo que son las normativas. Me voy enterando un poco a los golpes de qué es lo que verdaderamente se puede hacer y lo que no. Sí. Y, bueno, habrá que ver qué pasa a partir del lunes. Pero, bueno, en principio parecería que ya se va a poder empezar a viajar y esas cosas. Así que... ¿A viajar dentro de España, decís? Sí, no sé si el lunes ya, pero tendría que ponerme a ver. Pero sí, supuestamente como que van a acelerar un poco el proceso como para que ya... Yo creo... Con Lucía siempre, desde que arrancó esto, teníamos la teoría de que si hay algo que no van a permitir es que la gente no salga a gastar plata en el verano, digamos. Y, bueno, vino el verano y así es. El lunes van a levantar ahí y ya se va a poder empezar a plantear, qué sé yo. Sí, la posibilidad de moverse un poco, por lo menos dentro del país. Y, bueno, nada, eso. Yo estuve acá, bueno, mucho con estas charlas, que en un momento las estaba haciendo... ¿Me escuchás ahí, Juan? Porque se me frisó la imagen. Ahí se cortó un poquito, ¿no? Ahí, ahí estamos. Te decía que al principio, bueno, haciéndolas todos los días, las charlas estas, después, cuando se empezó a mover un poco la cosa, bueno, fui bajando un poco la frecuencia, pero la verdad es que es algo que disfruto mucho de hacer. Dicen que mi voz se escucha al doble de volumen, eso es porque hablo muy fuerte. Voy a tratar de hablar un poquito más bajo. ¿Vos me escuchás bien, Juan? Yo te escucho perfecto. Me da un poquito de pena que te veo muy pixelado. ¿Y a qué se ve eso? Hay una conexión rara. Hay una parte de lo último que dijiste que se entrecortó. Y, bueno, no sé, ¿vos decís que será por la luz que se ve pixelado? No, ni en pedo. Eso es más por la conexión. No, no, sí, yo te veo pixelado. ¿Cómo lo ven a Juan el resto? ¿Lo ven clarito? Este, sí. Andá cerca del wifi, dice, minimal. Dejá el sol para otro momento. Sí, ya se está yendo igual, estoy agarrando lo último. Lo último. Sí, ahora voy para la cucha, ahora voy para dentro. Este, así que, nada, eso, y bueno, y se dio algo muy... Se ve para el orto, dice Ariel. Bueno, ahí me voy para allá. Pásame, tengo que llevar todas las cosas, toda la comidita, todo lo que me había traído, el cafecito, todo. No, no hay problema. No hay problema, Juan, te esperamos acá. Mientras tanto le cuento a toda la gente que está conectada que el 6 de julio arranca un nuevo curso, un nuevo ciclo básico de los cursos de mezcla y producción que estoy dando online, que son dos clases por semana en grupos. Así que si a alguien le interesa me puede mandar un mensajito y le envío ahí toda la data. Vamos a esperarlo a Juan ahí que se mude para adentro, a ver si lo podemos ver un poco mejor. Bueno, muchas gracias a todos los que están conectados. Vamos a estar hoy transitando el camino de mi amigo Juan Ravioli, con quien, como les decía al principio, tuve la oportunidad y bueno, sigo teniendo a la distancia la oportunidad de compartir con él y en una época bastante, porque estudiábamos juntos y trabajamos juntos también en puro mastering. Sí, estaría bueno, pero la conexión no nos acompaña, lamentablemente. Vamos a ver, ojalá se pueda ver un poquito mejor desde adentro. Bueno, mientras tanto les voy contando que a Juan lo conocí allá por el año 2000, ¿qué sería? 2002, cuando arrancamos juntos a estudiar en el CEARTEC, en el turno noche. Compartíamos clases de teoría musical, apreciación musical, entre otras cosas. A ver, Juan, ahí ya te veo. ¿Cómo? Ahí ya te veo. Ah, vamos, Juan, claro, la tecnología. Debe ser que estamos cerca ahora del... Perfecto, Juan, perfecto. Lo que nos da internet, el módem. Es así, es así. No queda otra más que quedarse adentro. Y bueno, ¿qué va a ser? Listo. Igual ya estuve a la mañana un ratito. Igual acomodate tranquilo, Juan, que tengo muchas cosas para preguntarte. Tranqui, tranqui, ya, ya... Vamos, vamos a ver. Le estaba contando acá a la gente que nos conocimos allá por el año 2002, cuando empezamos a estudiar en el CEARTEC. Y la verdad, Juan, que yo siempre... Para empezar, tengo muy lindos recuerdos de esa época. Y también yo creo que en la vida van apareciendo personajes. En la vida de todos van apareciendo personajes que... Que nos ayudan a entender un poco mejor y a transitar mejor los momentos de la vida. Y sin lugar a dudas, para mí, en ese momento, fuiste, y lo seguís siendo, obviamente, pero en ese momento en el que nos conocimos, fuiste una persona invaluable en ese momento de mi vida. Porque también, no solamente en lo personal, porque siempre recuerdo charlas extensas en el 110, volviendo desde Villa Porredón hacia Palermo, y bueno, yo después seguía para el centro. Yo descubrí lo que era el glam rock en el 110. Claro, bueno. Mirá, todavía no te habías enterado. No me había llegado la data. Y recuerdo eso, charlas muy lindas, muy extensas, muy inspiradoras. Y sobre todo porque, para mí, más allá de que, como bien decías, yo ejercía mi papel de cantante de rock con pelo largo, de alguna manera, el mundo de la música, desde un lugar más global, y desde un lugar más desde adentro, que es lo que nos toca aprender cuando uno se embarca en el camino del audio, era un mundo bastante desconocido para mí, por lo menos desde adentro, y bueno, y obviamente el hecho de que, digamos, vos venías tocando, y haciendo tu música, y haciendo movidas ya hace unos cuantos años cuando nos conocimos, y a mí me ayudó mucho tener como una perspectiva un poco más concreta, más real, de, bueno, de qué se trataba un poco todo eso que pasaba del otro lado del vidrio, en esta profesión que estaba queriendo encarar, y la verdad es que, bueno, eso que te digo, muy lindos recuerdos de esa época, momentos difíciles también, en los que conté con tus consejos, y tu apoyo, y tu compañía, y la verdad es que, nada, Juan, agradecidísimo de cruzarte en mi camino, y la verdad es que, me parece que sos una persona con una sensibilidad muy, muy particular, con una visión de la música muy particular, sin ir más lejos, tu primer disco solista, yo creo que si hago una lista de 10 discos, tu primer disco solista está ahí adentro, y lo disfruté mucho, lo escuché mucho, me ayudó a poner, de alguna manera en el arte, un montón de experiencias que, sin ir más lejos, mejor titulado imposible, ¿no? Álbum para la juventud, volumen 1, un disco que se lo recomiendo a todos, una obra de arte magistral, yo recuerdo que no podía, o sea, recuerdo que cuando lo escuché, más allá de que te veía, ya, digamos, el manejo que tenías de tu arte y de tu música, recuerdo cuando estabas haciendo ese disco, las primeras veces que escuché cosas, y la impresión que me llevé de... porque, bueno, yo de alguna manera estudiábamos juntos, y como que me cayó una ficha de... de la importancia, digamos, como que yo hasta ese momento le venía dando mucho... mucha envergadura a lo que tiene que ver con la parte por ahí más técnica de nuestra profesión, y de alguna manera ese momento en el que vos hiciste y sacaste ese disco, a mí me hizo entender como la importancia que tenía involucrarme con mi profesión desde un lugar mucho más artístico, digamos, ¿no? y no tanto en algo que tiene que ver con frecuencias o con presiones o todas esas cosas de las que muchas veces nos pasamos horas charlando. Sí, claro. Así que... Y bueno, en este ciclo una cosa que me gusta mucho hacer es invitar a la gente con la que lo voy compartiendo a compartir un poco ese camino, ¿no? El camino personal y cómo fue... de alguna manera la música nos elige y nos rescata, ¿no? Y nos enseña y nos hace transitar nuestras zonas más brillantes, nuestras zonas más oscuras, nos transforma. Y bueno, Juan, quería básicamente que nos cuentes un poco cómo viviste vos, tu entrada al mundo de la música, de la mano de quién llegó y cómo fuiste desarrollando tus herramientas, tus capacidades. Y bueno, después podemos seguir charlando de muchas otras cosas que ya seguirán y empezamos por el principio. Claro. Mirá, ahí yo siento que hubo distintas etapas que empiezan en mi familia, en el hogar, en donde siempre hubo un espacio importante para la música. Mi viejo es un músico aficionado, un cantante que llegó bastante lejos para ser un aficionado porque, bueno, él se dedicó toda su vida a cantar en coros, más que nada. En los años 70 tuvo un conjunto folclórico que también era un poco... hacían música antigua también, hacían un poco las dos cosas. Era un trío vocal con, bueno, tres voces masculinas. Pero a salvo eso, en general siempre se dedicó a cantar en coros grandes. O bueno, de cámara, pero también coros grandes. Y llegó a girar por España con un coro vasco en el que cantaba, me acuerdo, si no me equivoco fue para la Expo Sevilla 92, que me parece, seguro. Después, bueno, cantó en el Colón, los teatros más importantes de acá, de Buenos Aires y de Argentina. Pero es médico mi viejo, viene más, es profesional de otros ámbitos. Pero en mi casa siempre se escuchó música, él es un fanático de jazz. Y su familia viene más del palo de la ópera, ravioli, los tanos, muy en esa. Mi abuelo estaba en esa, mi tío es un loco, es un tipo muy entendido de la ópera. Y bueno, más bien formal, ¿no? En mi casa andaban dando vueltas, bueno, infinidad de discos. Que a veces me pregunto de dónde saldrían, digamos, a quién se le ocurrió comprar ese disco. Había discos de tango también. Tengo un tío abuelo que era un coleccionista y también un tipo muy metido en eso. O sea que la música fue bastante variada. En mi caso particular, lo que me empezó a prender La Oreja fueron... El primer recuerdo que tengo, y ya lo he contado alguna vez, lo he contado recurrentemente, es un recital de la banda elástica, que mis hijos me llevaron a escucharlo, a un teatro. La banda elástica era Ernesto Hacher y Jorge Navarro y músicos de jazz, ¿no? O sea, la primera línea de jazz argentino. Y hacían temas clásicos del repertorio de jazz del siglo XX, pero con mucho humor y hacían cosas así como... Que me llamaron mucho la atención. Yo tendría menos de 10 años, mucho menos de 10 años. Tendría 6, 7 años, mucho menos. Bueno, por ahí, digamos, ¿no? Me acuerdo que eso me llamó mucho la atención. Y que dentro del repertorio que hicieron, tocaron la música del golpe. Y cuando volví a mi casa, empecé a sacar la melodía, y después saqué el acompañamiento, y empecé ahí a una carrera autodidacta que, bueno, fue muy desordenada. Porque me crié como haciendo mi propio camino, digamos. Mis viejos nunca me obligaron a andar. O sea, sí me abrieron todas las puertas, me propusieron ir al conservatorio. Probé un par de veces ir al conservatorio y había cosas que no... Había cosas de disciplina que no podía mantener, ¿viste? Y creo que lo que más arraigo tuvo en mí fue poner discos y tocar arriba. Eso fue lo que más hice durante muchos años de mi transición entre la infancia y la adolescencia, digamos. Y las primeras cosas que me empezaron a llamar la atención fueron los Beatles. Y también una conexión importante con mi hermana. Yo soy el cuarto de una saga de hermanos que me llevan bastantes años. Y los más grandes mucha bola no me daban. Mi hermana me dio bastante pelota. Y así que muchas cosas que ella escuchaba, tenía, me acuerdo, en su habitación tenía pósters de The Cult. Pósters de Nexess, de Lenny Kravitz. Pósters que agarraba de la calle, los cortaba, los pegaba en la calle. ¡Claro! Increíble, increíble. Mi imperio por alguno de esos pósters, ¿viste? Increíble. Y yo flasheaba, de hecho me sacaba, con corta edad me sacaba a la noche porteña, en fin. Tengo lindos recuerdos también de eso. Y en esa época empecé a poner discos, a tener mis primeros cassettes y a tocar arriba. Había unos libritos que todavía tengo que son sobre el toque y cante, ¿viste? Sí, sí. El Ricordi. El Ricordi, sí. Entonces, bueno, podía cantar y tocar. Mi hermano mayor, el más grande, tenía una guitarra eléctrica. Entonces ahí también hubo un crossover entre tocar el teclado, que fueron las primeras etapas, agarrar la guitarra ya en la secundaria, en los primeros años de secundaria. Yo cursé los primeros años, la primaria la cursé en una escuela, en una escuela religiosa, para varones, digamos. Y en séptimo grado me cambié a un colegio público, y ahí hice toda la secundaria. Y culturalmente fue un cambio importante, porque me encontré con algunos compañeros que son mis amigos más añejos, con quienes tuve los primeros contactos musicales compartidos. Y bueno, ahí empezó toda otra historia, digamos. Ahí empezaron desde el primer envión que te contaba con mis viejos y con mi familia. Bueno, además de mi hermano mayor que tocaba la guitarra y que ahora volvió a tocar. Hace unos años empecé a comprar una guitarra eléctrica y lo volvió a tocar. Que además es luthier, es carpintero de oficio, la Lucia, mi hermano más grande. Mi hermano segundo más grande, Andrés, es trompetista, es pianista, es compositor, sacó un disco el año pasado, y mi hermana es cocinera. Entonces hay como una cosa ahí, viste, de la metáfora eterna de la música y el hacer, y el cocinar y ponerse el delantal. Y que bueno, y que la cocina sea también el espacio quizás más interesante, o uno de los más interesantes de la casa, en donde pasan cosas espontáneas y únicas y profundas. Ahora me fui un poco a la mierda, ahora me fui un poco a otro lado, que son algunas cosas que pienso acerca de los grandes estudios, de la maravilla que son los grandes estudios, pero también las falencias que tienen los grandes estudios, de no poder muchas veces relajar y sentirte como, bueno, ok, relajado. Hay quienes lo logran, por supuesto, hay gente que tiene la cancha que llega a un estudio, llega a Iona o a cualquier lado, y es lo mismo, digamos. No conozco mucha gente así. Entonces, bueno, eso, ¿no? Y después me empujaron en la música los amigos que me fui haciendo, digamos. No puedo dejar de pensar cada vez que pienso en los maestros que tuve. Yo creo que mis propios amigos fueron los que, en quienes descubrí cosas que al día de hoy me parecen herramientas invaluables. Y pienso en Fernando Pereira, en Sebas Iglesias, en Diego Chamorro. Gente que me abrió como un panorama que hasta ese momento estaba acotado en los Beatles, con L y lo que le gustaba a mi hermana, y que en un momento, a los 14, 15, 16 años, me explotó la cabeza, ¿no? O sea... Y entré en un mundo ya que tenía que ver con gustos personales, ya contando con la familia, cosas que no tienen nada que ver ni con mis hermanos, ni con otras generaciones, sino con la mía propia, con Buenos Aires en los 90, digamos, en la segunda mitad de los 90, con la movida, con los lugares, los boliches, y tocar y hacer la de uno, digamos. O sea, ver qué estaba pasando y en cuál uno se copaba. Yo creo que eso que decís es algo que parece como muy lógico, pero creo que no siempre sucede. No siempre uno es protagonista de su propia generación o de su propia película, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve... Eso que contás me pasó cuando empecé... O sea, cuando terminé la secundaria recién. Como que... Como que tengo el recuerdo como de... De en la secundaria como el... Toda la música con mis amigos... O sea, rondaba cosas que habían pasado hace 15, 20, 30 años. Sí. Y recién cuando terminé la secundaria y empecé a estudiar y empecé a tomar contacto real... Porque también me pasaba eso a mí. O sea, yo no... Como mis amigos músicos de la secundaria... Por ahí ninguno habíamos llegado a tener proyectos que tuvieran como una impronta de hacer algo propio... O de hacer algo, digamos... Era más como, viste, la película del cover... De, bueno, hacer una lista de temas que nos gustan, sacarlos... Y ver qué tan bien lo podemos hacer... Y me parece que eso es algo fundamental... Que veo que... Que cambia mucho como el... Esa es una época en la que uno, digamos... Incorpora mucha información... Sin duda... Y como... Siento que... Nada, eso... Que hace una diferencia muy grande como abrir la cabeza y ponerte... Más allá de cuánto te guste más o menos lo que está pasando en ese momento a nivel cultural... Pero como... Nada, simplemente como... Estar, viste... Estar y ver qué es lo que pasa... Y qué de todo eso te representa... O te copa más... Este... Y... Y para mí como es... Sobre todo ese primer año en el CEARTEC... Fue como muy... Demasiada información, todo junto... O sea... Desde... Desde lo que veíamos... Desde lo que había que estudiar... A... A la diversidad de la gente... Porque, por ejemplo... Nosotros cursábamos... Las materias musicales a la noche, juntos... Y yo las materias técnicas las cursaba... Al mediodía o a la mañana, no me acuerdo... Y había una diferencia tan grande entre la gente que cursaba a la noche... Y la gente que cursaba al mediodía o a la mañana... Que era como... Era como si fueran dos carreras distintas... Dos institutos distintos, viste... Sí... Este... Pero bueno, nada... Eso que decías me parece fundamental... Bueno, de hecho yo... No sé... O sea, la primera vez que... O sea, obviamente que son artistas... Grandes que uno conoce... Y por ahí escuchó... Algún que otro tema... Algún que otro hit... Pero... Nunca me olvido el día que... Un día estábamos en tu casa... Debe haber sido en ese primer año del CEARTEC... Haciendo un trabajo práctico o algo... Y me dijiste... Me sacaste un disco de David Bowie... Honky Dory... Lo tengo en vinilo... Hoy por hoy quedó en Buenos Aires... Pero... Está... Y me dijiste... ¿Nunca escuchaste este disco? Llévatelo... Llévatelo... Llévatelo que te va a gustar... Qué groso... Sí, claro... Este... Sí... Son momentos... De la vida me parece... Está bueno obviamente siempre... Tratar de mantener esa sintonía... ¿No? Pero... Pero es innegable que... Hay una franja de años... ¿No? Entre... Ahí cuando uno está terminando la adolescencia... Y... Y... Que... Que... Que es como... Todo lo que acontece ahí... Es muy... Muy... Condicionante... Para bien y para mal... Obviamente... ¿No? Pero condicionante... En sí mismo... Sí... Este... Che Juan... Y como... Hace un rato dijiste que... Te había... Que te ponías a tocar arriba de los discos... Y como... Eso es algo que te surgía intuitivamente... O sea... Con... Con qué... Con qué... Tenías... Habías... Digamos... Incorporado algún tipo de conocimiento... De cómo podía llegar a estar armado eso... Por decirlo de alguna manera más simple... O sea... Eh... Ibas a la prueba y error de... Qué sonaba arriba de los discos... O... O tenías como algún tipo de... Digamos... De... De... De guía... De bueno... De bueno... De bueno... Saco el tono de la canción... A ver si está en un tono... O en otro... Si es mayor... Si es menor... Mira... Yo me di cuenta con... Con el tiempo que... A... 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 Cada persona que hacía eso... Le pasaban cosas diversas... Digamos... A mí me pasó en general siempre que... En un... En... En determinado nivel... Eh... O a ver... Para decirlo mejor... Eh... En cierto aspecto... Y... Y en la mayoría de los casos... Lo que buscaba era poder acompañarme... O acompañar... O meterme adentro del ensamble... Digamos... Ponía... Qué sé yo... Un disco de los Beatles... Y tocaba los acordes... Digo... Claro... ¿Por qué digo lo anterior? Porque hay gente que... Que piensa en el arreglo particular... De... De que hace la guitarra... Y saca el arreglo particular de la guitarra... Por ejemplo... Juan Marioni... Ponéles... Un chabón que siempre sacó los arreglos... Perfecto... ¿Viste? Yo no iba tanto a eso... Sino más bien al acompañamiento... Al acompañamiento armónico... General... Y a sacar los acordes tal cual... No... El acorde parecido... O relativo... No... El acorde... Armónicamente que sea lo mismo... Digamos... Eso por un lado... Después... En otro nivel... Más parecido a lo de Marioni... Me pasó más con el bajo... Que me gustaban líneas de bajo... Me acuerdo... Tengo el recuerdo... Bastante fresco de... De que me... Me volaron la cabeza a grosso... Los primeros dos discos de... De Police... En particular el segundo... Pero los primeros dos discos de Police... Son los que a mí me tocaron... Todos los otros... Alguna vez los escuché... Qué sé yo... El Synchronicity... Hasta lo tengo y todo... Pero no me pasa ni en pedo... Lo que me pasó... Con los primeros dos discos de Police... Y me acuerdo de que los toqué... Y los toqué... La Lucia... Mi hermano más grande... Fan de Jaco Pastorius... Se compró en un momento... Pegó un bajo fretless... Que ahora... Hace poco volví a... A retomarlo... Y... Y aprendí a tocar el bajo... Con ese bajo fretless... Así que tocando temas de Police... Que Sting tocaba bajo fretless... De hecho... Claro... Y me saqué todos los discos... Me saqué todo... Me acuerdo... A Otlando... Regata de Blanc... Me lo sabía entero... Digamos... O sea... Me sabía todo el disco... El bajo... Digamos... ¿No? No me pasaba lo mismo con Andy Sammer... Por eso no me sé los temas... Me parece alucinante... Andy Sammer... Sí... Pero no me pasaba eso... ¿Viste? Y bueno... Y Stuart Copeland... Por ejemplo... O sea... También tocó algo de Bata... Y el tiempo me fue... O sea... Me acuerdo que había Bateros que me... El Batero para mí... Es algo... Muy definitorio... Digamos... Si no me gusta el Batero... No me gusta la Banda... Es así... Digamos... O sea... Es... Es... Es muy básico... Y Stuart Copeland... Es de mis favoritos... Es como... Es como de la gente... Que también me... Me dio ganas... De... De probar... Tocar la Bata... De probar... Las cosas que él hacía... Eh... Los Shates del tipo... Me parecen alucinantes... Muy inspirador... ¿No? Un distinto también... Un tipo que no... No hay gente que tocaba... Que tocaba como él... O... Ahora... Bueno... Ahora ya hay un despliegue... Hay una cantidad de información... Acceso a la información... Y cantidad... De propuestas... Que bueno... Por supuesto sí... ¿No? Pero en su momento... No... O Keith Moon... O... O Mitch Mitchell... O... Eran tipos que te daban ganas de tocar la Bata... Escuchabas y decías... Sí... 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 Que... Que... Tenían como una impronta distinta a lo que era el batero estándar... Obviamente... Sí... Sí... Tenían una... Algo distinto... Eh... Sí... Es re loco eso... ¿No? Como uno... A mí por ejemplo... Nada... O sea... A mí eso me pasaba... Yo cuando... Supongo que... Esa es una de las razones por las cuales siempre me costaron tanto los instrumentos... Porque... Yo veía una banda y... O sea... No sé... Yo ponerle de chiquito era muy fan de Queen... ¿Viste? Y por más que identificaba la... 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 La genialidad de Brian May... De Roger Taylor... John Deacon... Para mí... Yo... Ponía... El video de Queen en la tele... Y Freddy se llevaba el 99% de la atención... Bueno... Claro... Eh... Y... Y... Tenía los Hans and Roses... Y Axel se llevaba el 99% de la atención... Y así con todas las bandas que me gustaban... Y como que... Para mí fue como... O sea... No... Yo no podía pensar en otra cosa más que... Aprender a poder cantar... Con ese nivel de... 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 De expertise... ¿No? Que obviamente... Nunca lo logré... Logré cosas piolas... Pero nunca... Semejante... Bueno... Mirá... A mí me acuerdo que... Siempre me... Me identifiqué por ahí con... Y lo sigo haciendo con... Con lo que está... Con lo periférico... Digamos... ¿No? O sea... Tanto Axel Rose como... Freddy Mercury son tipos inalcanzables... Son tipos que... Están en una esfera... Sí... Hiper grosa... ¿Viste? A mí me... No tanto Axel... Que igual me copa... Me parece impresionante... Cuando era chico no me gustaba... En el colegio que iba yo... El Varones... Tengo un recuerdo muy vago... Pero me acuerdo que... Estaba muy de moda... Y a los pocos... Que la música le gustaba... Guns and Roses... Y a mí me parecía una garcha... Me parecía como... Un producto... ¿Viste? ¿Qué sé yo? O sea... Todo es un producto... Digo... No voy a decir esto... Si esto... No... Hoy por hoy los Guns me matan... Me parecen lo más... Queen también... Pero están en un nivel que... Inalcanzable... Digamos... Sí, sí... Tal cual... De Police... Los primeros discos... Me tocaba una fibra... Que... Que... Que era muy... Muy... Accesible... Digo... O sea... No por lo que tocaban... Un poco sí... Un poco sí... Porque eran bastante... Bastante rabiosos... Y bastante básicos... En su forma de tocar... No... Pero... Pero me identifiqué siempre con cosas que son... Que son más terrenales... Digamos... Por decirlo de alguna forma... Sí, sí... Es que es una realidad que... Por ejemplo... O sea... A mí me pasaba eso... Como que... Yo digo... Por ahí... Hoy escucho un tema de... De... De los Beatles... No sé... Obviamente hay temas más complejos... ¿No? Pero digo... El estándar de un tema de los Beatles... Son temas con armonía simples... Obviamente... Con... Ejecutadas de una manera magistral... Y con un arreglo perfectamente diseñado... Pero... Pero es un tema que cualquier... Cualquier chico que estudia guitarra... Puede agarrar la guitarra y tocarlo... El tema de Queen no lo tocas... Total... Así de simple... Entonces como que... Es cierto eso que decís... ¿No? Como a veces... A uno le gusta determinado tipo de música... Que claro... Que es como un... Un escalón un poco alto... Como para hacer un... Un primer acercamiento... A agarrar un instrumento... A tratar de replicar algo... Este... Pero... Pero sí... Qué sé yo... Me parece que es como... Eso... A mí me llama mucho la atención... Como... Como... Siempre me pregunto... ¿No? ¿Con qué tendrá que ver eso que hace que... Que a uno le llame la atención una cosa... A otro le llame la atención otra cosa... Que dentro de un mismo gusto musical... Uno está escuchando la línea de bajo... El otro está escuchando al cantante... El otro está escuchando al baterista... Siempre me llamó mucho la atención... Y es como algo que bueno... Que obviamente después se ve reflejado en el... En el camino y en el desarrollo de cada uno... ¿No? Un poco como... ¿Qué filtro viene con cada uno... De lo que... De lo que te llega? Sí... Bueno... Tiene que ver con la... Imagino que la... No sé... La naturaleza de cada uno... Digamos... ¿No? Sí, sí, sí... Che, Juan... Y a ver... Y entonces vos... O sea... Venías tocando ahí en el secundario... Bueno... Me acuerdo que habías tenido una banda... Cuando yo te conocí... Estabas lanzando un EP de París... Era París 1980, ¿no? Exactamente... Sí... París 1980... Y... Pero bueno... Como que dejaron de tocar ahí... Al toque... Fue una época... En donde... Es como la época previa... A mi primer disco... Fue... París 1980... Fue la... La última banda que tuve antes de... De sacar mi disco... Y que alguna... De alguna manera... Está presente en ese disco... Si bien es un disco... Que no fue grabado por una banda... Claramente... El sonido... Está... Está influenciado... Está influenciado... Por la gente con la que yo estaba tocando... Digamos... La elección de las canciones... El sonido general... Huele a espíritu adolescente... De... De... De esos adolescentes... De esos... De Fran... De Fran del Pino... En particular... Esas guitarras... Medio radio... 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 Y... Era un mestizaje de gustos... De cosas que se fue afinando... Porque al principio... Los primeros EPs que hicimos... Bueno... Ese que vos decís... Quizás... Con París hicimos un EP... De cuatro o cinco temas... Y un simple... Digamos... Que se llamó Aires Buenos... Que es donde... Lo conocía Manza... También alguien en común... Entre nosotros... Y fue como... Bueno... Es la banda... ¿Cómo decirlo? Fue como... El devenir de las bandas... Que vos decís... Que tenía en la secundaria... Que tenían que ver más con... Náutica... Y Antihéroes... Fueron bandas... Fueron el germen... De lo que después sería... De alguna forma... París 1980... Bastante influenciado... Por el rock inglés... Yo creería... Y... Y... Y que bueno... Como te digo... Definió un poco el sonido... De ese disco... Fue un momento... En el que... Fran... Por ejemplo... Fran del Pino... Que fue una figura... Central... En el volumen 1... Del álbum para la juventud... Fran... Decidió... Dedicarse a la música contemporánea... Y se puso a estudiar... Y bueno... Hizo una carrera... Y es... Hoy por hoy... Es un tipo muy importante... En su ámbito... Y... Gracias... Al cielo... Hace unos años retomó... Se compró una guitarra eléctrica... De vuelta... Y tuve la suerte... De grabar una obra de él... Que tocaba por él... Impresionante... Muy marulera... Digamos... Muy de la música contemporánea... Digamos... Y... Y bueno... Fran... Dejó de tocar... Digamos... Al menos... Dejó de tocar eléctrico... ¿Fran del Pino era un compañero... No... Había sido novio... De una chica que iba a la escuela... A Lengüitas... Donde yo fui... Y nos conectamos porque... Porque esta chica... Nos conectó... Lo conozco desde los 16 años... Ponele más o menos 15, 16 años... Y era... Era de Belgrano... Yo soy... Yo era de Palermo... O sea... Estábamos bastante cerca... Digamos... Claro... Después estaba Lucas Erving... El baterista... Está conectado Lucas... Te está viendo... Así que... Fijate... Lucky estaba... Bueno... Con Lucas empezamos... Somos compañeros de séptimo grado... Que es el último año de la primaria... Hicimos todo el secundario... Bueno... O casi todo... Digamos... Y somos... Bueno... Somos bastante socios también... Bueno... Gente con la que... En ese momento... Estaba... Estaba... Estábamos tocando juntos... Y cuando... Decidí hacer mi disco... Todo había volado por los aires... Bueno... Fran dejó de tocar... Lucas empezó a tocar con otra banda... No es que quedé en banda... Pero me las vi... Me las vi Solari... Y dije... Bueno... Esto lo termino solo... No lo termino... No se termina nunca... Así que... A modo de subtítulo... En el volumen 1... Dice algo como... París 1980... Y también para esa época... Habiéndote nombrado a Mansa... Empezó... Un aspecto en mi carrera... Que se mantiene al día de hoy... Y que se profundizó... Yo creo... A partir de 2010... 2011... Que fue... Trabajar más... Para otros artistas... Digamos... O sea... Estar al lado de... Y de los primeros... Con los que trabajé... Y... Y creo que... Fue como una familia... Importante para mí... Fue Flopamansa Minimal... Que fue más o menos... Para esa misma época... Yo creo que eso fue... 2003... 2004... Fue un grupo de gente... Con el que... Siempre me sentí... Afín... Eran como... Mis hermanos mayores... Digamos... Y... Y son otros maestros míos... Digamos... ¿No? Ahí empecé... Como... A tomar esa posición... Digamos... ¿No? Después... Continué eso... En infinidad de trabajos... O sea... Trabajé... Bueno... Con Axel Kriger... Estuvimos también... Incluso girando... Y bueno... Y desde hace casi 10 años... Con Daniel Melingo... Digamos... Es como un aspecto... Que le ganó... Al... Al otro... Que era... Bueno... Hacer mi... Hacer mi movida... Hacer... Mis discos... Que eso quedó... Que eso quedó... Para momentos muy particulares... Muy aislados... Que... Que reflotaron... Un poco... Al principio de esta cuarentena... Donde dije... Bueno... Voy a... No sé... Qué sé yo... Ahora que tengo tiempo... Voy a dejar que mi creatividad me lleve a donde tenga que ser... Y estuve haciendo cosas... De una manera que me encantó... Que fue... Remotamente... Digamos... Tirándole... Proyectos a amigos... O recibía proyectos... Hernán Calvo me mandó algo... Que me parece impresionante lo que terminó siendo... Me mandó un par de tracks... Y yo elegí uno de esos tracks... Y... Se lo mandé a otro amigo... Que me devolvió una cosa... Y después se lo mandé a... A un rapero amigo... Que... Que... Que escribió todo un asunto... Y lo grabó... Quedó impresionante... Quedó impresionante eso... Eso pronto va a ver la luz... Se lo tengo que devolver a Calvo... Y después... Bueno... Qué sé yo... Otras cosas... Instrumentales... Cosas más instrumentales... Estuve más metido con eso... Escribir poco y nada... Creo que fue... Para mí... En mi caso... Algo de... De la juventud... De esa época... Digamos... O sea... De la necesidad de tener que decir... Algo... Fue... Fue algo de ese momento... Es que yo creo... En... Yo me acuerdo cuando... Nunca me olvido de una conversación que tuvimos... En la cual yo te decía... Juan... Pero... ¿No vas a tocar más? Y... Y no me entraba en la cabeza... No me entraba en la cabeza... Digamos... Porque... Yo sentía que... Que es como que... No... Supongo que en esa época no contemplaba como... La idea de desarrollar... Algo... Y en un momento... Simplemente dejar de hacerlo... Como... No... Era... Yo... Creo que... Una de las grandes... Lecciones... Que aprendí en mi vida... Es a... Que bueno... Es algo que a todos nos toca aprender... En algún momento... Es a soltar las cosas... ¿Viste? Y sobre todo a soltarlas a tiempo... Y... O por ahí no soltarlas para nunca más retomarlas... Pero sí... Como a entender que... Que algo ya no está cumpliendo el rol que cumplía... Y... Y... Y me parece que eso es como... Lo que... Es algo que muy pocos artistas... Pueden hacer... Y muy pocos artistas... Se... Se lo permiten... También hay artistas que simplemente no pueden parar... De hacer música... Y de grabar sus canciones... Pero... Me parece que... O sea... Tener un proyecto... Ya sea una banda... O un proyecto más solista... Como el que tenías vos... Requiere de una energía mental y espiritual... Muy... Muy grande... Porque... Hacer todo eso para después... No hacer nada... Tampoco tiene mucho sentido... ¿No? O sea... Eh... O sea... Grabar un disco para después... No hacerse cargo de un montón de cosas... Que bueno... Que vale la pena hacer para que ese disco... Tenga un poco de... 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 De llegada... Ni siquiera pensándolo desde lo económico... Sino simplemente de... Bueno... De... De que se escuche y llegue a la gente que le pueda llegar a gustar... Eh... Es como una carrera... No sé cómo lo... No sé cómo lo viviste vos... Yo sé que vos siempre... Digamos... Eh... En ese sentido no... Yo... Yo con... Con mi... Con mis años de rock... Y... Y mi banda de rock y todo... También... Reconozco sin... Sin... Sin ningún tipo de vergüenza... Digamos un... El otro día no sé con quién lo hablaba... ¿No? Esto de... De que a veces salimos a la vida con mucha necesidad de reconocimiento... Salimos a la vida adulta con mucha necesidad de reconocimiento y... Y el rock tiene todo ese costado vanidoso, ¿no? Que... Que... Que en cuanto identificás... Que... Que hay algo que te está saliendo más o menos bien... Eh... Te... Te seduce y te hace como... Poner todos los caballos a la carga... A por la conquista de... La conquista de mi público... Este... Y es algo que... Que yo siempre percibí, ¿no? Como que vos... Estabas despojado de eso... Para bien, obviamente, ¿no? Que... Que no... No le dabas mucha bola... Si te tomabas con mucha seriedad y con mucho compromiso... Tu... Tu... Digamos... El desarrollo de... 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 Cuando algo deja de tener sentido Si se quiere o deja de resonar Con el momento de la vida que uno está teniendo Probablemente es más fácil Como decir, bueno, listo Esto ahora ya no corre más Y el camino toma una nueva dirección Y me acuerdo de eso Que yo no podía entender Que vos tomaras una determinación así De decir, bueno, no, me cansé de grabar mis discos Y de tocar en vivo Y creo que ese es el verdadero Como a veces, bueno, esto, ¿no? A veces en la vida uno En un momento hay algo que no entiende Y después pasan los años Y te toca vivirlo a vos Y lo terminas de entender Y eso, me parece que es algo que Tener un proyecto musical Verdaderamente activo O sea, cuando digo verdaderamente activo Es, bueno, grabamos un disco Salimos de gira Voy a la radio a una nota Hablo con fulano a ver si me lo edita El otro a la fecha al festival A ver si consigo un lugar acá o allá Es toda una carrera Que no hay Yo me di cuenta que no Se separa tanto del arte Y de como Es tan lejano Que a mí Todo ese tipo Toda esa parte Me distorsionó La parte artística Digamos En un momento En un momento En mi banda Era O sea Todo el tiempo se hablaba De cosas que no tenían que ver Con la música Que no tenían que ver A mí me pasa Viste que el tiempo Va ayudando A explicar ciertas cosas Que por momentos Bueno, están ahí Uno dice Bueno, ¿cómo serán? Lo que se me ocurre ahora Es que De los cuatro Beatles Siempre fui más fan De George Harrison Y George Siempre tuvo un costado Además de ser como Más perfil bajo Era como el más espiritual Digamos Con todo lo que eso significa El más espiritual Es el más luminoso Y el más oscuro a la vez Sí Y Sintetizando un poco Y tratando de De llevar la cosa A que no se vaya Muy muy A cualquier lado Digamos Yo creo que en un momento Empecé a A trabajar En En algo que Ya no tenía tanto que ver Con la creación Y el desarrollo De un artista Digamos Que en mi caso Es bueno Juan Ravioli Viste Se genera como un personaje Viste Es inevitable Es inevitable Pasa cualquiera Digamos Cualquiera que se dedica Llega un momento que Te encasillás Y es eso Digamos Muy poca gente Muy pocos artistas Son pocos Los grandes artistas Que lograron Tener como Como bueno Reencarnaciones En sus propias vidas Digamos ¿No? Es muy fácil Encasillarse Y ser toda la vida Eso Que fuiste al principio Y me da mal No sé si pánico Pero no me interesaba Digamos Y si encontré Con el tiempo Y sobre todo Los últimos años Que eso que me gusta O que busco Es algo Más etéreo Y está en un montón De personas Digamos No está solo en mí Digamos Escucho Y es un poco De las Es un poco Las grandes Es un poco De los grandes Placeres Que logro Tener En mi oficio Como productor Pongámosle Me hace un poco De ruido Esa palabra Pero es un poco Lo que Hay que aceptarlo Digamos Y es un poco Encontrar Esa llama Que Que estuvo Cuando Yo tenía el interés Las ganas De salir A presentar Ir a la prensa A la radio Defender un proyecto Eso Se va trasladando En otros Seres Digamos Que uno se va encontrando Y Y Y yo creo que Le encuentro placer A empujar Esa llama Que Que otros Tienen Digamos Si me encuentro Con Con artistas Que Que Escucho Y digo Este Podría haber sido Yo Digamos Podría ser Un tema mío Tranquilamente O sea Porque Se me ocurre Líricamente Está por Lugares En donde Yo podría estar O piensa Lo mismo que yo O ve las mismas Cosas Y musicalmente No sé Le gusta el blues Qué sé yo Cualquier cosa O sea Y poder participar De desarrollos De artistas Y de carreras Con cosas Que me siento Identificado Es El placer De mi Es lo que yo Amo de mi trabajo O sea Es encontrar Como algo Que no No es tanto Del ego Sino De la esencia Que todos Tenemos Que está en todos lados Es que Tiene que ver Con Mirá Una vuelta Nuestro amigo Javí me dijo Una de las cosas Más Trascendentales Que alguien me dijo En mi vida Creo Bien de Javí Bien de Javí Estábamos rumbo A lo de nuestro amigo Naendra En Maschwitz Y Y yo estaba En un momento Bueno Te lo voy a tener Que contar Después de la pausa Juan Porque me tiró Acá El contador Y Bueno Hacemos cinco minutos Y retomamos Perfecto Dale Vamos así Dale Juan querido ¿Qué dice Max? Acá estamos De nuevo Bueno Te estaba contando Que Un día Estábamos Ahí Con Rodra Y Y yo Nada Bueno Estaba Atravesando Un momento Muy Transformador De mi vida De Bueno De cambiar Un montón De cosas Y Intentar Convertirme En una Una versión Un poco Mejorada De mi persona Supongo Espero que haya sido Así Este Y bueno Y veníamos Hablando Con Rodra Y bueno Yo le estaba Compartiendo Inquietudes Y preguntas Y Y en un momento Me dijo Una cosa Como te decía Que me Me marcó Mucho Y que creo Que tiene Muchísimo Que ver Con esto Que contabas No me acuerdo Exactamente Cuáles fueron Sus palabras Pero Me dijo Algo así Como Me dijo El problema Max Es que Es muy fácil Ser jefe De la situación Es muy fácil Ponerse En la primera Línea Lo difícil Es Ponerse Al servicio Pero cuando Uno aprende A ponerse Al servicio La gratificación Es incalculable Y Y me parece Que Que tiene que ver Mucho con esto Que hablabas Recién A mí me A mí me Me viene pasando Hace mucho tiempo Ya en varios Aspectos Obviamente Digamos Cuando uno Participa En un disco Desde Desde la Ingeniería O desde La producción Me parece Que esa Esa es la Manera De encararlo Supongo Que lo Vamos Aprendiendo También Yo creo Que Los primeros Discos Que Que me Tocó Grabar Mezclar O producir Por inseguridad Uno por ahí Se pone En un lugar Como muy Más Protagónico Si se quiere La inseguridad De decir Bueno Si yo soy El productor De este disco La palabra Productor Para los que Para los que Somos Digamos Del mundo De la música Históricamente Impone Como un Un peso Y una Responsabilidad Y Y yo creo Que los mejores Digo Más allá De los casos En los que Un Yo también Los extraño Mati Querido Este Uno De De los Digamos De los De los desafíos Más grandes Salvo En casos Obviamente Donde el productor Por ahí Digo Si un productor Está produciendo Un No sé A un cantante Y todo lo que Sucede alrededor Cae en manos De ese productor O de ese arreglador Obviamente Es otro El nivel De No sé si De protagonismo Pero sí De visibilidad Que tiene el trabajo De ese productor Ahora Cuando un productor Trabaja Con un grupo De músicos O con una banda Me parece Que los mejores Productores Son los Los más Imperceptibles ¿No? Los que logran No No subirse A ese caballo De De protagonismo De De querer Que su trabajo Se escuche También En lo que está sucediendo Sino De ponerse Al servicio De que Lo que está sucediendo Se refleje De la mejor Manera posible Y sacar Lo mejor Del otro Claro Sacar Lo mejor Del otro Tal cual Sí Y Y Como te decía Es algo Que Me está pasando No solamente No solamente Desde lo técnico O lo que tiene que ver Con la producción Me está pasando Mucho Con la docencia También Como Me doy cuenta Cómo Cómo disfruto De De poder Compartir Herramientas Y compartir Experiencia Para Por ahí Derribar Estas Inseguridades Sobre todo ¿No? Esta cuestión Como de La semana pasada Me pasó una cosa Re loca Que es que Uno de los alumnos Que tengo Que es un Chico Un músico De Paraná Que conozco Hace un montón De años Y Precisamente Lo conozco Con a él Y a sus compañeros De banda Hace un montón De años Hoy en día Tienen una banda En Paraná Que se llama Doce Monos Que Tuve la oportunidad De masterizar El último disco Que hicieron Y hace muchísimos años Allá por el 2008 El primer disco Que mezclé Íntegramente Yo Que cayó en mis manos Al 100% Para la mezcla Y el mastering También Era de una banda Que tenía Este chico Martín Que está ahí En uno de los cursos Y hace unos días Me llegó un mensaje Al Whatsapp Que con un audio Con una canción Y me decía Che ¿Te acordás Qué efecto Le pusiste A esta guitarra De la intro? Y yo No entendía De qué me hablaba ¿No? No, no, no No podía irme Tan para atrás Entonces le doy play Al tema Y escucho La guitarra El efecto Qué sé yo Y digo ¿Pero de qué me está hablando Este pibe? Porque esto No hay chance De que sea Ese primer disco Que yo mezclé Porque esto suena bien Y entonces Le mando un mensaje Y le digo Pero esto Me dice No, esto es un tema Del disco ese Que mezclaste vos Y me 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 atravesó La situación Porque Me di cuenta Del nivel De inseguridad Con el que Cargaba En esa época Para con algo Que fuera yo A hacer En Digamos Con mi profesión Y como Ese disco Como probablemente Muchos otros En mi inconsciente Habían quedado Como en un lugar De Que se los trague La tierra Porque seguramente Suenan Como el culo Porque pensaba menos Dice Mi amigo Marce del Martillo Probablemente No sé si pensaba menos Pero seguro Confiaba Mucho menos En que lo que Estaba haciendo Podía estar bueno No sé No sé Están estos parámetros No sé si está En lo mismo ¿Viste? Pero me pasa A mí trabajando Desde el búnker Que me armé acá Que estoy trabajando Con máquinas Que tienen más Como 10 años Más de 15 años ¿Viste? Y Yo Soy bastante De la escuela Toro Martínez ¿Viste? Como que O sea El extremo sería Bueno Vamos a laburar En mono Digamos No sé si está El extremo Me gusta Abrir el pan Y todo ¿Viste? Pero Me parece Que siempre Desde que Desde siempre Porque somos Una generación Que 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 se hizo Inmersa En el marketing Desde siempre Nos están Abordando Y Y Y picando La nariz Para consumir ¿Viste? En España Tienen como Una forma De decirlo Que es Me acuerdo Porque yo trabajé Una temporada En el FNAC De ahí De Preciados Y me caía la gente En época de Navidad Y me decía Esto es lo último Lo último Quiero lo último Y la gente Está muy O sea Hay muchas No todos Pero mucha gente Está Muy pendiente De lo último ¿Viste? Y hoy pensaba Como que en el audio Qué sé yo Es paradójico También Que Que veo Cada vez más El uso De tipo Emuladores De cinta ¿Viste? Para el final De la cadena Como que Dio la vuelta Un poco Sí, tal cual Por supuesto Me acuerdo Cuando salieron Los primeros Plugins De De una marca Que no voy a nombrar Porque bueno Todos debemos saber A cuáles me refiero Que vos sos endorser Así que creo Pero Me di cuenta Que hubo una diferencia Digamos A la A cómo Funcionaban otros Digamos Sobre todo Porque acá en el sur La mayoría Crackeamos O sea Tenemos todo Crackeado Teníamos Digamos Un momento Hace unos años Hace unos años Compré un ProTool Por primera vez Y fue como Wow Hablando por software Negro O sea Es muy distinto El panorama Acá en el sur Que sí Exactamente Acá está Ok Es muy distinto Lo que pasa En el sur El ingenio Pampero Con lo que pasa En lugares Como el que vivís Ahora En donde El poder adquisitivo Te permite Alcanzar Sin tanto Esfuerzo Una media Industrial Que acá es imposible Acá cada día Es más Es más difícil Digamos Sí, sí Pero bueno Hay como una carrera Armamentista Medio loca Alrededor de eso De lo último Y que bueno Yo me Me encolumno Un poco En En el modo de ver Del maestro Doctor Martínez Digamos No, no, no Me parece que con poco Puedes hacer Mucho más Y decir mucho más Que Que teniendo tantas Cantidades de cosas Viste Y hay mucho Yo creo que Yo lo veo Porque Porque soy Un poco parte Un poco no Del mundo del audio Veo las pulis Sigo varios estudios Casas de música Casas de audio Y bueno Todo el mundo El mundo se mueve Un poco A base de eso Digamos Pero No sé No le doy tanta importancia También En el equipo de trabajo Que fui armando Me lo puedo permitir Digamos O sea Me refiero a que Ya hace un tiempo Que Que no me aboco Tanto A A trabajos Tan técnicos Y me Y me aboco más A trabajos más Artísticos Igual En lo que es grabación Grabo a full Y hago un montón De grabación Y experimento Y siempre Hablando con cosas nuevas Pero la verdad Que lo básico Lo tengo hace bastante Digamos Y lo básico Para mí Es tener Un dinámico Un par de micrófonos Condensadores Un pre Que esté bueno Un par de pre Que esté bueno Y ya está Qué sé yo Lo demás Me da la mezcla En un punto Digamos Quiero decir Después La mayoría De los laburos Los estoy terminando Con Con Mauro Taranto En mezcla Y con Diego Guerrero En mastering Eso es como Lo ideal Para mí En general Tengo como Esa cadena Digamos Que puede variar De acuerdo Al presupuesto O de acuerdo Al estilo Que se quiera Se quiera trabajar O algo en particular Pero En general Eso me permite No estar tan Tan metido En cosas Que no me llaman Tanto la atención O sea Tengo que comprimir algo Lo comprimo rápido Incluso con el BF76 Creo que es Que viene con ProTool Está Listo Me olvido ¿Viste? Soy más cabeza Un poco En ese aspecto ¿Viste? Ahí suñó Taranto Acá el socio Querido ¿Verdad? Taranto Ya lo vamos a tener A Mauro acá también Ahora como bajé Como bajé La frecuencia De las charlas La lista cada vez Se hace más grande Pero ya Estaba llegando Después Bueno No quería dejar De pasar algo Que me parece Lindo Que lo venía pensando Estos días Cuando me confirmaste Que queríamos Que querías tener Este encuentro Volviendo a la metáfora De la cocina Y todo eso Me preocupa más Pasar buenos momentos ¿Viste? O sea Porque en definitiva La vida se nos va Tal cual Entonces cada cosa Que hagamos Tiene que ser fantástica Tal cual No me quedo Con Con una sesioncita A grabar la viola Y nos vemos ¿Viste? Entonces Yo creo que La cocina de Betty Cuando pase todo esto Va a hondar más En el concepto De la cocina No metafóricamente Sino realmente Y bueno Como Muchísima otra gente Yo me aboqué Bastante a la cocina En esta cuarentena Y me hice Algunas recetas nuevas Así que un poco La invitación A aquellos que quieran Trabajar en la cocina Ya les digo Que Que van a haber Cocineros invitados Taranto Bueno Taranto ya se sabe Tenemos al Meji Que es también Un residente ahí Que está más En la parrilla Lo tenemos a Rick Ana Que cada tanto Habita La cocina de Betty Porque bueno Rick hace unos años Se fue a vivir a la costa Y a veces Cuando viene a Buenos Aires Lo metemos ahí En la cocina Y saca Unas cosas tremendas Pablo Heredia También es un gran cocinero Un gran amigo Con quien hace mucho Que no trabajo Y que estamos pensando Hacer algo juntos Y es un cocinero Del Joraca Entonces Esos son un poco Los planes Que te quería comentar Cuando la cosa Un poco se normalice Después tenemos Hernán El poeta Que es vegano Y que trae siempre Sus platos veganos Hay cantidad De propuestas Estoy completamente de acuerdo Que algún proyecto Cuando iba Cuando iba Por ejemplo Cuando tenía una sesión En un estudio grande Me acuerdo De los primeros años Me costaba muchísimo Porque bueno Obviamente Es mucha presión ¿No? Estás en un estudio Estás en un estudio grande Que vale un montón De guita Por hora Que hay un montón Y no solamente El estudio Por ahí se ha alquilado Un instrumento Hay un drum doctor Un montón de situaciones Que Que hacen que Bueno Que sea Inevitable Que las cosas Tengan que salir En un tiempo Determinado Pero También es cierto Que bueno Por eso a mí me gusta Nunca fui Como Muy O por lo menos Hace muchos años Que dejé de perseguir Como Como esta cuestión De En una época Pensaba Que lo mejor Que me podía pasar Era Que mi agenda Estuviera llena Dije bueno Como que Me convencí De que el objetivo De Lo que me iba a dar La pauta De que De que Estaba siendo exitoso En mi En mi carrera Profesional Era que Mi agenda Estuviera llena Y con Con antelación ¿No? Y Por lo menos A mí Personalmente Esa Situación No Me Hace que me deje De Me hace perder La posibilidad De disfrutar De De lo que estoy Haciendo En muy poco Tiempo ¿No? Por lo general Cuando Como que No sé Si podría Disfrutar De mi profesión Si Si estuviera Literalmente Haciendo un disco Atrás del otro Y Más allá De que Varía Y de que Veo Que hay mucha Gente Que si Lo puede Hacer Y si Puede Igual Disfrutar Y No perder El temple El temple O no Perder O no No Viste No subirse A la neurosis O lo que sea Me parece que es algo Que Que también uno Aprende con los años Que Por ejemplo Yo Mi maestro Eduardo Es una persona Completamente fuera de serie Una persona Que puede estar Mezclando una canción Hace 12 horas Y Ponerse A ecualizar Un coro Con la misma Precisión Y claridad Con la que Lo podía estar Haciendo 12 horas Antes Yo no puedo Hacer eso Yo Me siento Mezclar Y a las 8 horas Tengo ganas De tirar la computadora Por la ventana Claro Y entonces Me parece Que es muy importante También Como no Esta es una Profesión Yo me acuerdo Cuando Cuando empecé Como Cuando te empezás Como a enterar Bueno Cómo es la vida Del tipo Que mezcla discos Por ejemplo Y te pones A leer biografías Y decís Bueno Y este Se pasó 30 años Laburando 16 horas Por día Hasta que un día Le dio una CV Y bajó un cambio Viste Y Y Y entonces Como que No sé Yo en un momento Me di cuenta Que no Que yo no podía No podía Mantener ese ritmo Lo tuve Durante mucho tiempo Y sobre todo Combinado Con mi proyecto musical Que O sea Combinado Con mi proyecto musical Y combinado Con Con irme de gira El fin de semana A hacer sonido Con alguna banda Con ir a hacer Un seminario Lo que fuera Y Y Y me parece Que eso es fundamental Viste Como Escucharse Entender Como Todos tenemos Todos tenemos El umbral En un lugar Distinto Sí Este Acá Acedo dice Que lleva 60 sin ACV Pero Vos sos un distinto Acedo Vos estás En la lista De los distintos Puede pasar Puede pasar Este No A ver Digo Lo de la ACV Suena un poco Extremo No A mí Llevar ese ritmo Me llevaba Puesta a la vida Digamos Y entonces Después no podía No No terminaba Disfrutando De nada Viste Sí Vivimos En un Momento De una velocidad Que 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 Nosotros Somos De una generación De la En la generación De la transición Vimos 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 el otro mundo Y vimos este Digamos Acedo también Acedo también Vio el otro mundo Y vio este Pasa que Bueno Está en otra instancia Osvaldo ¿No? Yo desde que lo conozco Labura Y graba Pero no tanto Como lo Habría hecho En otras épocas Y era otro El mundo Era otra La industria Ahora Ahora es un Yo creo que es una batalla Personal muy importante Saber Hacerse el tiempo De uno Y el tiempo De los otros Digamos De la necesidad También ¿No? Y esto que pasó Con la cuarentena Y todo eso Yo creo que El lado positivo Quizás Sea que más de uno Y en ese grupo Me incluyo Pudo Un poco Reflexionar Acerca De eso En mi caso particular Bueno Como te contaba Al principio Empecé un proyecto De convivencia Cosa que Que bueno Ya se venía planteando Pero que llevarlo A los hechos Era otra cosa Y tengo que decirte Que Te engancho Te engancho Esto con cosas Que me han pasado Muchas veces En la vida Que es Dejar macerar ¿No? Y acá viene De vuelta la metáfora Un poco con la cocina Las cosas Requieren su tiempo Estar 16 horas Frente a A una mesa O a una compu Me parece una locura Realmente Lo he hecho Y te digo que De alguna forma Para algunos proyectos Y recuerdo Como principalmente Mi primer disco Con Taranto Hemos pasado Y hemos amanecido Digamos Con mucho placer Porque estás re embalado Y te recopa Con Melingo Hemos tenido Largas sesiones También Con Muhammad Y te cuento O sea Y me encanta Porque son experiencias En donde se avanza Un montón Y se trabaja duramente Pero también También es bueno Ser preciso Y ocuparle Pocas horas Pero con mucho Con mucho Con mucha centralidad A lo que hay que hacer Y dejar macerar Y devolver después Me pasa cuando No sé Yo también También Las épocas En las que Tocaba más Un instrumento Y lo dejaba Y cuando retomaba Encontraba cosas nuevas Porque había Agarrado Recursos A veces técnicos Y a veces Cósmicos ¿Viste? En donde Te reencontrás Con el instrumento Y está bien La falta de práctica Se nota Pero también Afloran Cosas Que antes No había Recursos Que antes Que no estaban Que no te permite Estar tan adentro De las cosas Bueno Las mezclas Ni hablar Las mezclas Estar tantas horas A veces Con cosas Sobre todo En los primeros años Como decís Los primeros discos Que mezclé Ahora ya Hace mucho Yo no hago Tanto mezcla Por más que hay cosas Que me gustan Como terminan sonando Que mezclo Pero Horas ¿Viste? Horas Y esto es así Esto no será así ¿Qué hago con esto? Me parece que Hay que ser Un poco más expeditivo Y Pasar otra cosa ¿Viste? Volver después Me viene funcionando bien Eso Eso también Esa forma de laburar Sesiones más cortas De tres o cuatro horas En donde Se va al punto Se es Más pragmático Por decirlo de alguna forma Tal cual Y Y pasar otra cosa ¿Viste? El día También Bueno En esta cuarentena Y estando donde estoy Me permitió Organizar una rutina Que me encanta Lo que pasa es que va a ser Difícil mantenerla Pero Que tiene que ver Con el cuidado Con el Con trabajar más Con la luz del día Y Y Y basarse un poco En 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 ocupar Bueno Hoy arrancamos afuera ¿Viste? Cuando empezamos Y es un poco Lo que vengo haciendo Tratando de aprovechar Encima Al poco tiempo De arrancar Con Con la cuarentena Empezamos un proyecto Con Sole Que es Bueno De huerta Básicamente De tirar Algunos Algunos alimentos Que eventualmente Comeremos Y Y requiere mucho tiempo Y requiere Tiempo de día Y requiere Un cuidado Y un abordaje Que Constantemente Después Va y viene Con el trabajo Diario De De los proyectos De la música Todo Tiene una Tiene 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 Una forma Muy 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 Similar Eso Básicamente Sí, yo creo que igual Hay que tener O sea Mirá, yo si hay algo Que descubrí en Este último año, Juan, es que La mayoría De las cosas que a veces decimos Querer, están a Una decisión de distancia Sí, eso también Y Y a mí Yo, por ejemplo, hoy por hoy Por ejemplo Empecé a dar, empecé a Hacer estas charlas en la cuarentena Y las hacía todos los días De lunes a viernes Y eso combinado con Todo tipo de actividades del día Acá en la casa o Clases, bueno En realidad medio cuando empecé a dar las clases Fue cuando empecé a bajar La frecuencia de las charlas, pero Combinado con trabajo a distancia Mezcla, mastering, montones de cosas Y Y como que En un momento Empecé a dar clases todos los días Hoy por hoy estoy dando Hay dos días que doy el básico Dos días que doy el intermedio Y un día que doy el avanzado Y Y estaba recopado Con lo de dar las charlas todos los días Y viste que Todo lo que se generaba Y estaba buenísimo Pero me di cuenta Que no No lo iba a poder sostener sanamente Que no podía Sumarle a mi día a día Todos los días Coordinar con un amigo Colega nuevo Para ver si Tal día puede Y hacer el flyer Y publicarlo Y moverlo Y Y me di cuenta Que por más que Lo disfrutaba Y aparte la diferencia horaria Porque O sea Era terminar todos los días A las diez y media A once de la noche Y como que Viste Me parece que En otro momento de mi vida No hubiera No me hubiera permitido Dejar de hacerlo O sea Algo que se dio Tan espontáneamente Y que la gente Se conecta Y le gusta Y comparte Y le sirve Y me llegan montones De mensajes De gente que dice Loco Qué buenas las charlas Qué buena onda Cuánta data Fulano El otro En otro momento De mi vida Sobre todo Recibiendo Todo ese nivel De feedback Tan positivo De la iniciativa Simplemente No me hubiera podido Permitir Dejar de hacerlo O sea Dejar de hacerlo No porque no lo dejé de hacer Pero digo Dejar de hacerlo Con la frecuencia Con la que lo venía haciendo Y Es un aprendizaje Viste Qué sé yo Es También uno Como que Cuando ya Se te quema el fusible Un par de veces Es como que Ya le aprendés A tomar el tiempo Viste Para mí Yo cuando Cuando me doy cuenta Que algo de mi rutina Está comprometiendo Mi Digamos Mi estado De paz Empiezo a recortar Automáticamente Y rueda la cabeza Que tenga que rodar O sea Ya no me interesa nada Ya no me interesa Si los Grammys Si la radio Si O sea Si no hay tiempo No hay tiempo Y si tener ese tiempo Me Me va A A Digamos A comprometer Mi Mi paz Personal En el día a día No No se negocia Entonces A lo que voy con esto Es que Me parece que Me parece que aparte Estamos entrando En una Época del ser humano Donde la autonomía Alimenticia Va a ser Casi que Casi que Autonomía económica Sí Yo creo que Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que Algo de conciencia Hay que Hay que hacer un llamado A la conciencia Un llamado a la conciencia Te lo dice alguien Que es una rata de ciudad Viste Y Y Y bueno Qué sé yo Cada Cada uno A su tiempo Yo Desde siempre Tuve como Como Una cosa así Cercana A A A las plantas Y Siempre me gustó Mi vieja De cave En la cocina Entrás Y están las plantas Colgando Es algo que Me parece importante Qué sé yo Ahora Llevarlo a A Algo que sea Comestible Es algo increíble Que estoy ahora Probando Y que me parece Conceptualmente Increíble Realmente Pero bueno Qué sé yo Muchos dirán Este pibes Se está despertando Pero muchos Están lejos De todavía De llegar A esa decisión O O ese O O O O encararlo O sea Y a aquellos Les digo Que me sobraron Un montón De plantines De la última siembra Así que Viven más o menos Por zona norte Puedo llegar A alcanzarles Un plantín De lechuga Mira Ya que estamos No Te iba a llamar Pero tengo miedo Que se corten Pero bueno Hay ahí Un semillero Ahí listo Para Listo Para plantar Es espectacular Qué sé yo Es espectacular Vamos a ver Cómo nos va Todavía no morfó El otro día La agarré Una hojita Que estaba ahí Un rabanito La agarré Y estaba riquísimo Pero bueno Viste Vamos a ver Cómo Cómo Qué pasa Sí Bueno Me parece Que es importante Como No No perder Todo lo positivo Que nos trajo Como este parate Viste Sí Claro Como O sea Porque si volvemos A la locura Así De un día Para el otro Yo creo Que este Tiempo Con todo Lo complicado Que trajo Y todos los problemas Que Que yo Me considero Un afortunado Digamos O sea Y no por estar En España Sino porque De alguna manera Logramos Como Acomodarnos Ante esta situación Y hay mucha gente Que no No lo está pudiendo hacer Y que no le encuentra La vuelta Y Y realmente Es Es muy Muy complicado Pero más allá De lo que tiene que ver Con Digamos Con el laburo Y con Con lo económico Sé que hay mucha gente Que Que le cayó la ficha De que De que no compartía Tiempo con sus hijos Por ejemplo ¿No? Sí Y Está buenísimo Estaría buenísimo Que Que no se Que no se Que no se pierda Eso En la vorágine De Viste De De poder volver A algún tipo De No sé Normalidad O como Le quieran llamar Este Qué sé yo Es Es muy complicado Y la verdad Que también Me doy cuenta Que a todos Nos toca Y nos tocó Vivirlo Y experimentarlo De maneras Muy diversas Muy distintas Y Y Y habrá que ver Como Yo creo que 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 si La La conciencia Poniéndole El Digamos Más allá De lo que De lo que La palabra Conciencia Pueda significar Para cada uno Creo que La conciencia Va a ser Como La verdadera Moneda De cambio ¿No? Para Para poder Tener una Una vida Digna Si se quiere Del otro lado De este Quilombo Porque Si hay algo Que quedó claro Es que No No funciona Nada Nada De lo que De lo que Dábamos Por sentado Funcionan Y es algo De lo que Uno se puede Confiar Y Y hay cosas De las que Si te podés Confiar Si pones una Semilla en la Tierra Crece Y si te crece Medio raro Lo haces de nuevo Aprendes un poquito Mejor Te lees un libro Y De ahí Crece bien Y a la mañana El sol sale Y a la noche Se va Y Cuando viene Invierno Viene invierno Y cuando viene Verano Viene verano Y Y lamentablemente Yo creo que No sé Digo Para mí Yo Hace muchos años Y un poco Desde siempre Que Más allá de que Tuve muchos años Muy Con la cabeza Muy metida En la ciudad Y en el quilombo Siempre tuve Una concepción Como una Una conciencia Como De la naturaleza Y Lo que a mí me gusta Como Llamar como La ley natural De las cosas ¿No? O sea Podemos inventar Lo que querramos inventar La ley natural De las cosas Manda siempre Y Y me parece Que es algo Que Podemos rescatar Que podemos rescatar En este momento Para Para el mundo Que se viene Y obviamente Que muchas veces Eso implica Decisiones Bruscas Porque obviamente Es muy difícil Implementar Es muy difícil Acercarse A la naturaleza Desde un departamento ¿No? O desde Desde el microcentro Donde vivía yo Cuando era adolescente Es súper Es imposible Directamente Sí Podés ir a la plaza Y sentarte Bajo un árbol Y tomarte un mate Y meditar un rato Pero No sé Qué sé yo Para mí Es una buena oportunidad Para replantearnos Un montón de cosas Y tratar de No sé De sacar Algo positivo Dentro de todo Este lío En el que nos han metido Sí Igual las plantas Hay plantas para todos Lo que pasa es que Bueno Todo requiere cuidado Mínimo Recuidado Requiere Pero Pero sí 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 Las plantas Son algo Entendedor Boludo O sea Y Y Son bastante Parecidas A nosotros Lo que pasa Que no pueden Manifestarse Como los gatos O como nosotros ¿Viste? O sea Se manifiestan Igual Pero esto es un Es un canal de audio Volvamos un poco Volvamos un poco Quería No quería dejar pasar Una Que hablamos De Muhammad Una frase interesante Que nos deja enseñanza Siempre Hace poco Me tiró una Muy interesante Que en realidad Sacó de Joe Stramer Que dijo Si tenés una banda Que le preguntaban Al tipo Che ¿Qué le podrías Recomendar a un joven Que empieza? Y Stramer dice Si tenés una banda Cuídala Porque Es un milagro Irrepetible Y es así También ¿Viste? Es un poco De eso Volviendo así De un manotazo A A A las realidades Que 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 atravesamos Cuidar ¿No? Cuidar los espacios Cuidar los Los nexos Qué sé yo Bueno Y te quería hablar De un proyecto Con el que vine Estuve trabajando Antes de No sé De pasar a muchas Otras cosas más Un poco De lo que vine haciendo Yo algo te conté Ya acerca de aquí Es un proyecto Que Que tiene que ver Con eso De dejar También De hacer La música De uno De hacer otras cosas Siempre encontré El placer También En En los nexos Y en crear Redes Entonces Me dispuse Hace algunos años A armar Como Un Una especie De red En donde Reflotar Un repertorio Bastante Bastante Tapado Por razones Diversas Que es Tanguito Y Morris Tanguito Bueno Fue un pionero En los años 60 En Argentina Fue coautor De La Balsa Con Con Lito Nevia Tema que Catapultó Todo un movimiento En Argentina En los años 60 Y Morris Bueno Morris es muy interesante Porque además Porque además De ser un pionero En Argentina Después En los años 70 Se exilió a España Y muchos De De Quizás De los que nos están viendo Desde allá O bueno Mucha gente Que estés Que te estés encontrando Muy posiblemente Lo conozca Fue una figura clave En En los años 70 Cuando Cuando se terminó Cuando muere Franco Y empieza toda una Una nueva etapa En España Morris cayó Con la propuesta De cantar en español Cosa que no se hacía En España Digamos Y Y fue muy importante Pero Yo estoy trabajando En particular En el repertorio De Morris De su primera época Que corresponde A los años En los que vivió En Argentina Entonces Como te decía Empecé a crear Una red De gente que Principalmente Yo conocía O yo conozco Quiero decir Y Y le fui proponiendo Hacer canciones De Tanguito De Morris Y grabar Versiones nuevas Porque Por un lado Bueno Es un repertorio Que En particular El caso de Tanguito Es un repertorio Acotado Bastante Tiene pocos temas Pero muy poco conocido Y también pasó Que Al principio De los 90 Salí una película Que fue furor En Argentina Que se llamó Tango Feroz Que retrató La época De los años 60 De una manera Rara Pero que fue Una película Muy importante Para su momento Digamos Fue un impacto Muy grande El de Tango Feroz Como película Y yo eso A mí personalmente Me partió Al medio De esa película De hecho El soundtrack De esa película En una época Tenía el disco Y lo escuchaba Lo escuchaba Lo escuchaba Lo escuchaba Fue un éxito Fue un éxito Masivo Y eso Contra eso No hay nada Que decir Lo cierto Es que Técnicamente Quizás no retrató A Tanguito Como era Cosa que nadie Pide que lo haga Digamos O bueno O quizás sí Pero Se basaba más En el mito De Tanguito Y no en la historia Que a mí tampoco Me interesa La historia De Tanguito Pero sí me interesa Sus canciones Y así fue Como Me dispuse A volverlas A interpretar Por gente Que está viva En primer lugar Y que De alguna forma Los atraviesan Y me encontré Bueno Yo si bien En el rock Hice como Mi 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 conexión Más clara Digamos Con un estilo Pongámosle Mi concepción Del rock En realidad Se limita A que es algo Libre A que A que es algo Desprejuiciado Y que Es una mezcla De cosas Digamos Me gusta quedarme Más con algo No tan intrincado Si es rock and roll Si es rock No me importa Tanto eso Pero sin duda Es algo Que tiene que ver Con la rebeldía Que tiene que ver Mirá acá Mi amigo Juanjo Dice Que en casero Se juntan Con la hermana De Tanguito Mirá que grosso Mirá Así que ahí Tenés data Juanjo es amigo Hermano Así que Contactalo ahí A Juanjo Que Sería bueno Según Bueno Cuestión Hace Unos cuantos años Empecé a Recolectar Versiones nuevas De estos temas Y me fui conectando Como te decía Si bien Me puedo sentir Identificado Con un Con un estilo En particular No le hago Asco A nada Escucho todo tipo De música Y tengo Tengo contactos Y amigos En todo el abanico Estilístico Musical Entonces Me dio ganas De armar Como una especie De rock and roll Circus Sacándole un poco El rock and roll E invitando A todo tipo De expresiones Musicales Para hacer este proyecto Entonces En el mismo proyecto Hay todo tipo De De interpretaciones A veces Marroqueras Y otras veces De otra índole Y traté De hacer énfasis En conseguir Una diversidad Importante Y bueno Pasé varios años Grabando Y Con una iniciativa Que también Pasó a ser Como mi primer Proyecto audiovisual En donde Además de grabar Filmábamos Las versiones Y en distintos lugares Grabamos muchos En la cocina de Betty Pero también Hemos ido a grabar Con En la cocina de Betty Móvil A distintos estudios Y a distintos Salas de ensayo Y a locaciones Diversas Al aire libre Y de todo tipo Y el primer resultado Fue la edición De un disco En vinilo Con el apoyo De Dinamo En donde Hay Siete Canciones Tres canciones Del lado A En el lado A Y cuatro canciones En el lado B Y es parte De un proyecto Que Que está en proceso Que ya está El volumen 2 Eso fue el primer volumen Tengo acá Tengo acá Una copia Este es Qué bien Juan Primer disco Una edición Muy interesante Muy linda Muy también Basada En los discos De la época En donde Están En este caso Las diferenzas Que es un trío De rock and roll Que es de Que es de caseros Casualmente Está Coca de vidrio Que es Un grupo Que formé también Que es una iniciativa De Daniel Melingo Con Muhammad Javid Y David Fernández Y está La Perla Irregular Esas son las tres canciones Que hacen el lado A El disco Es muy lindo El diseño Es de Ale Leonelli De Go Go Goch Y Actualmente Se puede ver En En www.aquíallá En Todaspartes.com.ar Pero Posiblemente Dentro de poco Se relance El proyecto En una plataforma Que Bueno No voy a adelantar Nada Porque Hasta que no sea seguro No esté definido No lo quiero quemar Pero Ya está listo El volumen 2 Y Es cuestión De De tiempo Que Que está entre nosotros Vamos a ver La edición en vinilo Está complicado Pero ¿Quién te dice? Así que Bueno La hiciste Ahí en Digamos En Buenos Aires La edición en vinilo Con el subsidio Del Inamu Exacto Exactamente Sí Apliqué para Una convocatoria Que fue En 2018 Si no equivoco Exacto Sí En 2019 Me dieron el vale De fabricación Para hacer 300 discos Y Acá pregunta No sé Gonzalo Indi ¿Quiénes están Adelantar algo? Bueno En el volumen 1 Ya les dije Está Las diferencias Está Coca del Vidrio Está La Perla Irregular Están Nina Polverino Y Carlos Putaria Está Fabricio Moraz De Córdoba Está Banda Argentina Y está Teleescuela Técnica Que es un dúo Tecno Electrónico Impresionante Con Hernán Valdi Y el rollo del Ache Muy bueno Eso es el volumen 1 Y el volumen 2 Está Los Andes Donde está nuestro amigo Juan Marioni Y Seba Rubín Y los ex-Boas Teitas O no sé si ex Después está Manza Está Francisco Baramona Está Ulises Conti Como verás Toda gente amiga Está Sol Baza Que es un gran valor De la guitarra Y la canción Está Hernán Espejo Con su grupo Compañero Asma Que es el solo En este caso Está Mermel Que es una banda de la plata Y el volumen 2 Lo cierra Pablo Kranz Con una versión De Ayer Nomás En francés Que es impresionante Es la única Que no fue en vivo Sino que fue Bueno La produjimos Con un cuarteto de cuerdas Es tremendo Y las imágenes Las hizo Sofía Medrano Que es una cineasta Impresionante Que retrató En blanco y negro Lugares de Buenos Aires Bastante interesantes Porque tienen que ver También con la historia De Tanguito Y la movida Y los hippies En los años 60 Porque está En la Biblioteca Nacional Está por Recoleta Es muy interesante Y en el volumen 3 Que es el que estamos Trabajando ahora En el armado En el volumen 3 Está Proyecto Gómez Está Pablo Dacal Está Débora Shetz Está Bueno Ahí de todo Ahora se me van Pero hay un montón De números Pero bueno Eso da para rato Así que Ya ¿Y te acordás Cómo fue que diste Con Digamos Con Porque Esto lo hablábamos La vez pasada O no sé si lo hablábamos O yo me lo quedé pensando ¿No? Como Obviamente es un proyecto Al que le estás poniendo Un montón de energía Hace un montón de tiempo Y está Más allá de que Obviamente Estás ahí haciéndolo Y hay muchos amigos Involucrados Y obviamente Es como un semillero De buenos momentos Está muy enfocado En algo muy concreto Digamos ¿No? Como en un No es Canciones de los 60 ¿Cómo es que ¿Cómo es que diste Con eso? ¿Y por qué sentís Que te llamó Tanto la atención? Mirá La cosa arrancó Con Conjuntadas Que hacíamos En mi casa Con Fernando Pereira Y Bruno Dubner Que son dos artistas Que Bueno Fer además de ser músico Está en el mundo del cine Hace ya muchos años Y Bruno Dubner Es un fotógrafo Impresionante Y además de ser baterista Tiene un ojo impresionante Y los dos son melómanos Y unos locos De los años 60 A mí me encanta todo eso Pero no soy un geek Como son ellos Y hablando con ellos Y delirando Fuimos como Haciendo Bueno Charlando Fuimos charlando Acerca de De toda esa etapa Que fue la transición Entre Lo que se llama Bueno La música beat En Argentina Lo que fue El pasaje De La música de la ciudad Un poco La canción urbana Que Que fue Incorporar La movida Lo que yo creo Que fue la primera Movida global Real Que fue El rock En los años 60 Y la Beatlemania Cómo se adaptó eso Y cómo se transformó De algo Que era Primero Una No sé si una copia Pero Pero sí Hecha muy Muy a imagen Y semejanza De lo que pasaba En Norteamérica Y en Inglaterra Pasó a transformarse En algo Puramente autóctono Digamos Si bien el sonido Seguía siendo Perdón Si bien el sonido Continuaba Heredando Directamente Algo De Estados Unidos Y hoy Inglaterra Ya la lírica La poética Y el encare Tenía más que ver Quizás con el tango Y en esto No es casualidad Quizás O es una casualidad Curiosa Y linda Que Que se llame Que le dijeran Tanguito A este flaco Digamos ¿No? Entonces Quise abordar Una Una relectura Y un revisionismo Histórico De la cultura Argentina De esa época En este proyecto Que no es puramente Musical O audiovisual Sino que también Intenta hacer como Una revisión histórica De lo que pasó Sin meterse mucho En la vida personal De los tipos Que no me interesa tanto Sino más bien En lo que fue Una generación En un momento Creo clave En donde El mundo empezaba A vibrar De una manera Global Y cada Y cada lugar Tenía su Interpretación Y acá Bueno Pasó lo que pasó Por eso El proyecto Se llama Aquí ayer En todas partes Las canciones De Tanguito Moris Y los Seasons Los Seasons Fue una banda Beat Digamos Muy en la sintonía De los Shakers Que fue Quizás el exponente Más importante Más importante Del Río de la Plata De esta zona Que era La Beat Que era como Una copia De los Beatles Pero hecha A la altura Digamos Con músicos Alucinantes Pero que cantaban En inglés O que cantaban En castellano O bueno En el mejor De los casos Era un inglés Es inventado Como en el caso De los Seasons Que es espectacular Que las letras No se sabe bien Que dicen Porque es una especie De Spang No, ni siquiera Es Spanglish Un one snail Le dicen muchos Acá en Argentina One snail, claro Entonces Esa transición Me interesó Abordar Cómo pasó De una cosa A la otra Cómo pasó Cómo En el Río de la Plata Y en particular En Buenos Aires Se pasó De De algo Que era Bueno Subirse a la ola A bueno A llegar a la orilla Y decir Esto es La música De Buenos Aires A partir de ahora Esta es nuestra visión En un momento Bastante Bastante bravo También Porque Argentina Bueno Qué sé yo Es un polo Cultural muy importante Todo lo que quieras Pero en el 66 Cuando pasa todo esto Que te cuento Estalló un golpe militar Y a los pibes Los metían en cana Por tener el pelo largo Es una frase Un poco hecha Así Pero si te pones A pensar Digamos O sea Que te metan en cana Por meter el pelo largo Es bravo Digamos Sí Es tan bravo Como que te metan en cana Por no tener un barbijo Y la opresión Es la misma Y la maquinaria Que está detrás Es exactamente La misma Solo que más evolucionada Sí Puede ser Para Al menos Sí Bueno Qué sé yo Complejo Max Es complejo Acá Ahí ya Viene una Hay una Se habla Una discusión Sobre salud pública Que no sé Bueno Uno puede creer o no Pero Somos parte De la sociedad Y Las reglas básicas Que se plantean Bueno Si te plantean eso Bueno Qué sé yo No sé Es una discusión Que habría que ver Déjame contestarle A uno acá Que preguntó Por Lito Nevia Lito Nevia Es una inspiración Para mí Para muchos De mi generación Lito Es una de esas personas Que antes Como la que te decía Antes Que pudo reencarnar Varias veces En una sola vida Y Y sí Aparentemente Sí Quiero decir Quién sabe Qué pasó Yo por lo Por lo que Yo en estos años Leí bastante Bibliografía Al respecto Y la conclusión Que saco Es que Lito compuso La balsa Basado O sea En buena parte La canción Se compuso Por Lito Nevia En gran parte Pero el disparador Inicial Fue Tanguito Y eso En mi barrio Se llama Coescribir O sea Coautoría No importa Cuánto hizo O sea Es difícil De medir Porque Si Tanguito No hubiera caído Con esa idea inicial Lito jamás Hubiera escrito La balsa Pero si Lito no hubiera escrito El entero De la canción La idea De Tanguito Hubiera quedado En el baño De un bar Entonces Yo creo Que lo importante Independientemente Y justamente Agradezco Esta pregunta Que hicieron Porque Buena O sea La gilada Se centra O sea Mucho En la polémica Digamos Y Yo creo Que lo importante Es que Había Una generación Fijate Que las Canciones Más Importantes De esa época Que trascienden Más Bueno Una es la balsa Ayer no más Es otra coautoría De Morris y Lernú Cuál más Bueno Son muchas Las canciones Que Que en ese momento Dentro de las cosas Que leía Hablaban de eso Viste No importaba Tanto De quién era el tema Sino que Era un grupo De gente Un grupo De jóvenes Che Juan Perdón Se va a cortar Bueno Bueno Está bien Se quedó claro Igual Bueno Hacemos cinco Y retomamos Dale Hagamos cinco Dale Juan Juan querido Max Bueno Ahí me mandó Un mensaje De mi amigo Juanjo Que dice Que parece Que ahí En caseros Hay mucha data De tanguito Así que Bueno Hay que compartirla Debe conocer Las diferencias Entonces Seguro Porque son Son allá Y Y bueno Son conocidos Ahí en el barrio De uno Hicieron una movida Para el cumple de tanguito Que es ahí En septiembre Y estuvo Leo García Estuvo las diferencias Estuvieron las diferencias Sí Sí Ahí En caseros Hay una movida Importante Él vivía allá ¿Quién? El tanguito ¿Era de caseros? Era de caseros Sí Exactamente Caseros City Y le bajaban Vamos a caseros City Genial Oche Bueno ¿Qué me decís? Che Juan Escuchame Y cuando pones Un compresor El ataque Compresor en la bordona ¿El ataque rápido o lento? No Bordona no toma No ¿Qué bordona? Negro Bueno Juan Un placer Un placer Absoluto Tener Tres micrófonos Para la batería Tres micrófonos Claro Boludo Qué bueno de joder A lo sumo A lo sumo cuatro Yo con cuatro Me conformo No Si es Glyn Jones Podés ponerme tres Si es Glyn Jones Te queda Te falta el tacho Un poquito después Pero bueno Depende que sea Pueden dar Así que bueno Nada Juan Un placer Tenerte acá Compartir Un ratito A la distancia Lo mismo digo Max Para mí una Me desvirgué En esta situación Porque Nunca había hecho un live Y De hecho te pregunté Si Mauro podía transmitir Así A Tener tres Ayer Si bien de Pajuerano Te pregunté Si podíamos ser tres Y no Pero bueno Capítulo aparte A Taranto Taranto aparte Lo podés hacer en la cocina También Tiene las llaves Tiene la agarradera Para abrir el horno Y todo Así que Sin cualquier momento Max Yo te agradezco La invitación Me pusiste en un lugar Que Que solo No lo hubiera hecho Ni en pedo Así que Te agradezco Te agradezco La amistad De siempre Sos Un referente Y un maestro Para mí también Y Y bueno En cualquier momento Estamos Estamos al habla Esperemos Esperemos que Que se encuentre Una manera De De resolver esto Para que Podamos volver a A cruzar el océano Cuando se pueda Y Tanto de acá para allá Como de allá para acá Y Quien te dice Juan Nunca se sabe Cuando ni donde Será el próximo Encuentro Eso es lo lindo De esta vida ¿No? Así es Bueno Juan Querido Muchísimas gracias Te quiero mucho Cuídense mucho Este Y bueno Estamos Estamos ahí En comunicación Muchos éxitos Con el lanzamiento Del volumen 2 Ahí de Como es Aquí, allá Y en todas partes Exactamente Ahí va Este Así que Manteneme al tanto Ahí Y Y bueno Juan Nada Que Esperemos que Que por lo menos Esta parte más brava Que ahora Que la vivimos acá En su momento Y que ahora está tocando allá Dure lo menos posible Y Y se puede ir acomodando La cosa De a poco Aunque sea Aprovechemos todo lo que nos da La circunstancia Así es Querido Qué grande Juan Nos vemos Chao